Hemos tenido una noche espectacular de combates desde París, Francia, en este regreso, en donde queremos mencionar el trabajo que se hizo en la pelea costelar, en donde esta peleadora Manon Fiorot le gana a Rosna Mayunas en su debut en las 125 libras. Una pelea difícil para ambas atletas, una pelea en la cual hubo muchísima estrategia, vimos a Rosna Mayunas intentando ir por enfrente, buscar constantemente los derribos hacia Manon Fiorot, pero los desplazamientos, la buena técnica y por qué no, también el buen físico para la división de Manon Fiorot fueron la diferencia, supo explotar en los momentos que tuvo que hacerlo, conectó los mejores golpes, por ahí en el segundo asalto un cabezazo no intencional, que corta la cabeza de Manon Fiorot, pero al final los jueces le dan la victoria a la peleadora francesa. Mejorando su marca, seis victorias, tres rotas dentro de la UFC, veamos cuál es el futuro inmediato para esta peleadora francesa. Después venía el momento de la pelea estelar, en donde Cyril Gant se reencuentra con la victoria, venciéndose a Sergei Spivak. Cierto, una pelea donde creo que a Sergei Spivak le afectó muchísimo el desplazamiento constante, los ángulos de Cyril Gant. Sergei Spivak al principio parecía que cerrara la distancia, pero una vez que agarró su ritmo el francés, fue imposible que Sergei Spivak lograra cerrar la distancia. Esa velocidad, esos desplazamientos, ese toque con el jab, la salida, y siempre cómo jaló a Sergei Spivak y poco a poco fue atacando el cuerpo. Muchas veces los ataques parecían que no llevaban mucha importancia, pero la suma, el volumen constante de ataques a la zona media, creo que fue la diferencia. Una vez que encierran a Sergei Spivak, suelta el volumen de golpeo Cyril Gant. El referee estaba muy cerca, 110 golpes a 11 la diferencia de golpeo, entonces buena victoria para Gant que regresa a la senda de la victoria. Tenemos los resultados, los ganadores del lado izquierdo de su pantalla, como Gant, Fiorot, Denis, Ousdemir, Gómez y Chariere, todos estos en la cartelera estelar. En los combates preliminares vimos ganar a Lapiluz, Lusa, Carnoble, Basharat y Cavalcanchi, respectivamente. También tenemos la lista de los próximos eventos para no perderse. Hoy arrancamos el mes de septiembre, pero después de aquí nos vamos a Australia, a través del UFC 293. Viene Grasso vs. Chichenko 2 en Noche UPC y después PC vs. Gamrot el sábado 23 de septiembre. Los estaremos esperando con el gusto de siempre.